Estimados hermanos, hoy es 20 de noviembre de 2021. Una vez más conmemoramos la memoria litúrgica de la Beata María Fortuna Taviti. En esa instancia, en ese marco, quiero compartir con ustedes una reflexión. Todos somos llamados a la santidad. La santidad no precisa ostentación alguna, ni alardes, ni actos extraordinariamente heroicos, ni cruzadas relevantes. Puede alcanzarse en lo cotidiano, anónimamente, mientras transitamos este valle de lágrimas. Pero siempre abandonados al amor de Dios. Llegamos a este mundo desprovistos, y esa misma desnudez nos acompañará en la muerte. Solo la habrá podido cubrir en el máximo sentido de la expresión, la misericordia divina. El mérito incuestionable de la Beata italiana María Fortuna Taviti radica en haber sabido cumplir día a día su misión, con plena fidelidad y alegría, en las humildes tareas de su comunidad monacal, llegando a sobrenaturalizar lo ordinario. Su vida civil estuvo marcada por sinsabores. Hija de un padre comerciante arruinado, se hizo alcohólico. Su madre tuvo que sobrellevar la austeridad de la familia de nueve hijos. María Fortunata se hizo cargo de todos ellos a los 14 años de edad, luego del fallecimiento de su mamá a los 36. Ana Felicia, tal cual su nombre en el siglo, trabajó como empleada doméstica al servicio de una familia de Monte San Giovanni Campano. En ese momento su trabajo era prácticamente la única vía de ingresos que entraba en el hogar. Y este fue el escenario de su vida hasta los 24 años. El 21 de marzo de 1851, a la edad de 24 años, cuando vio que sus hermanos estaban bien encaminados, Ana Felicia ingresó con las Benedictinas en el monasterio de Santa María de Berorín. Al profesar tomó el nombre de María Fortunata. Era inculta, no sabía leer ni escribir. Por ello fue destinada a labores domésticas del convento. Pero a pesar de todo ello, siempre quiso alcanzar la santidad, a la que, como dije al principio, todos somos llamados. Nunca abandonó la clausura. Fue obediente, amable, servicial, sencilla y caritativa. Con una intensa vida de oración y silencio. María Fortunata se postraba ante el Santísimo Sacramento, al que tenía gran devoción, dando ejemplo de fidelidad y entrega. Fue agraciada con los dones de milagros y de profecía. Falleció el 20 de noviembre de 1922, cuando contaba con 95 años. Había llegado a tan avanzada edad, aquejada por el reumatismo y apresada en su lecho con ceguera, sordera y parálisis. Como los milagros comenzaron a producirse ante su tumba, trece años más tarde, sus restos tuvieron que ser extraídos y enterrados en la iglesia, a demanda del clamor popular, por supuesto. El 8 de octubre de 1967, fue beatificada por su santidad Pablo VI, quien ensalzó su edificante vida de perfección. En nuestra visita al monasterio de Santa María dei Franconi, en Beroli, región del Lazio, el 27 de mayo de 2017, conjuntamente con otros co-hermanos en la orden y junto a nuestro gran prior espiritual en aquel entonces, Monseñor Oscar Risato, que en paz descanse, el rezo ante su tumba y la sagrada liturgia celebrada por el señor arzobispo, allí donde ella yace y ante el altar donde tantas veces adoró al señor sacramentado de rodillas y postrada, sentimos la inspiración divina de proclamar a la Beata María Fortunata Vitti, intercesora de la Ordo Bonaerensis. Y así se hizo. Y sabemos que lo hace incesantemente ante el trono del Altísimo. La reverenda madre abadesa María Leticia Sianchetti, dama de piedad y devoción, nos confió la reliquia de la Beata que veneramos aquí, en la capilla magistral, desde entonces. Imploro para todos ustedes, en esta jornada en que recordamos nuestro llamado a la santidad, abundancia de bendiciones divinas de Dios omnipotente y omnipresente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que María Fortunata Vitti interceda por nosotros, por nuestra labor, por vuestras familias, por vuestros amigos, y lleve sus preces y oraciones ante el trono de Dios omnipotente. Feliz fiesta de la Beata María Fortunata Vitti para todos.